Hola chicos hoy estaremos hablando de Amalgamated Bank Director General de Amalgamated Priscilia Sims Brown Código de Amalgamated AMAL Precio de inversión de AMAL es ahora de $22.77 Aquí está el gráfico de precio histórico de Amalgamated Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información